El volante de la selección argentina y del Benfica de Portugal Ángel Di María dejaría su actual club apenas termine su contrato en junio de 2024. El director deportivo de Rosario Central, Federico Lusenov, se refirió este viernes a la posibilidad de repatriar en el futuro al campeón del mundo Ángel Di María. «Estamos preparando el club para que un referente de nuestra institución se sienta cómodo en casa nuevamente, con posibilidades de competir», afirmó Lusenov en diálogo con Cadena 3. Rosario Central se contactó con Di María. Para ello, admitió un contacto con Di María, quien actualmente milita en Benfica de Portugal, con contrato hasta junio de 2024. Di María, reconocido hincha de Central, manifestó su deseo de volver a vestir la casaca azul y oro en algún momento, mientras desde Benfica, de Portugal, intentarán retenerlo al menos una temporada más. Fichó por una temporada, pero ya veremos. «Lo intentaré y espero convencerlo para que haga algo más», dijo atrás el presidente del equipo luso, Rui Costa. De todos modos, Di María parece tener en claro qué hará con su carrera. El calendario pasado, cuando todavía defendía la camiseta de Juventus, reveló en conferencia de prensa, mis últimos años me gustaría hacerlos en Argentina, de donde salí.